Siempre primero, a ver o loca Necesita dinero, porque a mania te troca Duro viviendo, nunca hago cola En este mundo, no pagas o toca, tocará No quiero menos, captanme la problema, hay tona Yo ni rídeo de esa mitad, no me indique fogna El y di tona, de tencia vodka, chichica loca Me la ella quiere, milano de llor Te van a un peligro, canso la radio Como será la vida, ahora duro O hay un delito en que me parió O a ver si caminan, me matan si cosirán En la luna, me esposo no girar Oh, no hay inmóvil Siempre primero, a ver o loca Necesita dinero, porque a mania te troca Duro viviendo, nunca hago cola En este mundo, no pagas o toca, toca No me entiendes, no me escuchas Tengo otras pasiones, como la escritura Me gusta la noche, me gusta la luna Pero tú, solo quieres que te haga mucho Itčre bien no mentio, de así, ¿co es que sale? E miwie no mentio, de si folsz Toplo be semmi minden nap de liolt Dero d'a végénél k khovakarcon dollami niñort El yo weber, fais mal No, 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 no. No, 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 no.